Derby en la toba entre el Avilés Estadion y el Real Avilés B que terminó con empate a uno en un partido donde los estadionistas tuvieron muchas ocasiones pero perdonaron y al final el Avilés B salvó un punto ante el equipo de Luis Castro que salía con Carlos Méndez, Sergio Hernández, Motuki, Rubén Alonso, David Alejandro Bastida Hugo Reguero, Marco Radamés, Juan Val y Diego Suárez ahí saltaba el equipo de José Manuel Muñiz, el Avilés B que venía de ganar 0-4 en el campo del líder el antiguo líder del Titánico la pasada semana pero el Avilés Estadion la verdad que fue superior pero al final lo que cuentan son los goles y el resultado y reparto de puntos entre los dos equipos vecinos con un gran ambiente la toba, más de 400 espectadores viendo este derby del Morbo donde no ocurrió nada extraño y ambas aficiones disfrutaron del partido muy pronto, en el minuto uno, se iba a poner por delante el Avilés Estadion tras este despeje de la defensa del Avilés B ahí está Sergio, encuentra Radamés, se da media vuelta pase hacia Diego Suárez, roba la cartera a Diego Suárez al defensa y bate con este certero zurdazo a Rubén Llosa que no pudo hacer absolutamente nada y en el minuto uno el Avilés Estadion se adelantaba en el marcador y se ponía 0-1 vamos a verlo nuevamente repetido la buena maniobra de Radamés pasa el hueco, se confía el defensa y Diego Suárez le roba la cartera y afina la puntería para batir a Rubén Llosa y hacer el 0-1 para el Avilés Estadion a partir de ahí el conjunto estadionista el visitante intentó ampliar diferencias siguió empujando hacia la portería del veterano Rubén Llosa y nuevamente Diego Suárez vean que gran maniobra va a hacer aquí hace magia, se va de Davicín y el remate final de Diego Suárez no encuentra portería ahora va a ser Hugo Reguero el que busca el disparo cruzado pero Rubén Llosa en dos tiempos atrapa el balón en el minuto 18 tras este saque de banda, de Motuki peina Juan Bal y nuevamente Diego Suárez en buena posición remataba demasiado alto en el minuto 23 y otra gran ocasión iba a llegar antes de la media hora de juego Diego Suárez muy activo durante todo el partido hace la bicicleta se va de Juan Pablo cede para Radamés sienta al defensa y cuando el disparo lleva marchamos de gol el defensa lo evita y aquí en el minuto 42 se le iba a anular un gol a la Viles Estadio un cabece a Rubén Alonso en el primer palo en el córner de Hugo Reguero vamos a verlo nuevamente repetido y Radamés remacha juzguen ustedes mismos con la imagen si Radamés está fuera de juego o no el colegiado anulaba el gol del Pichichi del Estadio y antes del descanso iba a tener otro Radamés saca la contra Diego Suárez gana la espalda errada hace un gran recorte pero finalmente su disparo se va rozando el poste derecho de la portería de Rubén Llosa y así se llegaba al final de los primeros 45 minutos donde la Viles Ben no había tirado entre los tres palos ante la vuelta de Carlos después de dos meses de lesión y el Estadio había pues desperdiciado varias ocasiones pero se iba con ventaja en la segunda parte nuevamente iba a tener ocasiones claras el Estadio Hugo Reguero para Motuki Radamés en una posición y gran parada de Rubén Llosa que salva a su equipo del segundo tanto veanlo nuevamente repetido Radamés controla bien y el disparo lo saca con el pie Rubén Llosa ante el lamento de jugadores y técnicos del Avilés Estadio minuto 64 va a ser ahora Juan Val el que controla en buena posición y el capitán busca el disparo pero esta vez no ponen apuros a Rubén Llosa y el 75 va a llegar la ocasión más clara del encuentro Radamés trastabillado ante Rubén Llosa y le gana la partida el guardameta del Real Avilés veanlo nuevamente repetido ocasión clarísima en el minuto 65 y Radamés no pudo hacer el segundo gol y como se suele decir el que perdona lo paga y eso le pasa al Avilés Estadio Juan Pablo en el minuto 66 hace el primer tiro entre los tres para disparar el Avilés B despejado por Carlos ahora iba a ser Davicín en el que el 69 busca el disparo alto en el 74 iba a llegar el empate tras este saque de banda remata Davicín la pelota pega en Juan Val y le cae a Gómez que debutaba la pasada semana en en la Viana y hacía su primer gol en su vuelta al Avilés B veanlo nuevamente repetido falta de fortuna ya que el remate de Avicín se iba afuera pega en Juan Val y le cae a Gómez reclamaban fuera de juego los jugadores estadionistas pero la imagen no se aprecia de ahí al final no hubo casi ocasiones salvo esta internada de Willy que tras el recorte busca el disparo inocente y atrapa a Ruben Llosa así se va al final del partido empate reparto de puntos para el estadio a seguir trabajando y la próxima semana partido en casa el domingo a las 12 y cuarto de la mañana ante el Janes B en busca de la mañana un ave de tin un ave sub experiments vamos a Zapra usted no cut ant